hola qué tal chicas bienvenidos a un nuevo vídeo acá en el canal de vivir latina hoy quería compartir con ustedes que acabo de recibir mi caja de fabfit fan de invierno y en realidad está muy interesante trae cosas que son realmente útiles y bueno pensé que sería una buena idea poner un vídeo para contarles lo que recibí no he probado nada porque la acabo de abrir hace unas 24 horas empezó a nevar acá y bueno y me demoré un poquito en ir a recoger la caja pero entonces bueno les voy a mostrar lo que incluye mi caja hubo algunas cosas que yo escogí como estas no sé cómo le dirán ustedes pantuflas esta cobija también la escogí yo y de resto fue sorpresa ellos lo escogieron por mí lo bueno de esta suscripción es que si actúas con tiempo puedes personalizar tu caja de cierta manera y pues es muy es muy útil porque terminas escogiendo cosas que en realidad vas a usar entonces bueno les voy a mostrar lo que recibí con mi caja empezando con esto es súper interesante es para el baño para cuando nos bañamos para exfoliar el cuerpo dice que es de café y bueno lo vamos a estar usando a ver a ver qué tal qué tal nos parece también llegó este esto es para el cabello verdad para peinarnos para desenredar el cabello y bueno esperemos que huele rico que es lo más importante en estos productos verdad o por lo menos a mí me gusta que tenga un buen olor como pueden ver es un tamaño totalmente normal no son muestras pequeñas de viaje o sea muchas de estas cajitas que recibimos a veces son muestras que realmente no tenemos la oportunidad de probar nada porque porque es muy poquito es muy poquito el producto que recibimos pero esta caja de suscripción de fabfitfun por eso me gusta tanto porque realmente mandan productos que son de tamaño de tamaño real y bueno este me parece muy interesante porque yo siempre estoy buscando pues por nuevos productos para cuidar el cabello este otro también súper interesante es para remover el maquillaje y dice que el maquillaje se elimina con sólo usar agua entonces es como un borrador verdad esta es la palabra en español un borrador de maquillaje y bueno y ya lo ya lo estaremos usando en realidad que tan efectivo y que tan bien funciona pero muy muy interesante realmente el producto esto 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 son sombras para los ojos pero lo vi pensé que era algo de comida obviamente por por la gráfica pero son sombras y a ver si lo puedo sacar como tendrán tengo la otra mano ocupada son sombras ya miren los colores y me gustan bastante bastante los colores son colores que uso mucho entonces miren los colores tan bonitos de las sombras para los ojos y el empaque también está muy bonito inclusive así a ti no te interesan estos colores y pues no te gusten si los quieres regalar pues sería 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 un regalo perfecto qué más tenemos acá estos son como unos guantes para hidratar las manos no estoy muy segura en estos momentos si es solamente un uso o varios usos pero en la parte de atrás dice cómo debe usarse y bueno estaremos estaremos probándolos especialmente ahora en el invierno cuando nuestra piel se reseca tanto y las manos pues sufren tanto por por el frío especialmente cuando vivimos en en estas zonas del país donde cae tanta nieve y las temperaturas bajan tan rápido entonces vamos a ver cómo nos va este otro es para es una primer para poner en nuestra cara ¿verdad? antes del maquillaje estaba leyendo por acá antes del maquillaje o sencillamente para hidratarla para hidratar la piel y bueno vamos a ver qué tal qué tal nos funciona como les comenté al principio de este vídeo yo no he probado nada de esto acabo de abrir mi caja en el blog Vivir Latina te voy a compartir mi opinión de todos los productos así como también compartir la opinión de todos los productos que recibí con la caja del otoño entonces si te interesa leer eso pues aquí en el cuadro de información del vídeo te voy a dejar el enlace directo a la reseña de la cajita de otoño y también a la reseña de esta cajita cuando la publique por ahora pues les comparto el vídeo para que tengan una idea de los productos que vienen con la caja y si se animan a pedir la caja en en realidad es una suscripción que llega cuatro veces en el año que sigue las estaciones entonces es muy práctica y son productos buenísimos son productos de excelente calidad que usualmente tendrían un valor total de casi más de 200 dólares pero la suscripción es como menos de 50 o sea la caja te cuesta menos de 50 entonces realmente estás ahorrando mucho si eres de esas personas que siempre te gusta conseguir nuevas cosas probar nuevos no sé nuevos productos para tu piel esta suscripción yo estoy segura que te va a encantar entonces acá abajo te voy a dejar toda la información para que la pruebe si quieres y estos pantuflas miren 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 se ven súper cómodas perfectas para el invierno tuve la opción de escoger mi talla entonces sé que me van a quedar buenas y bueno están súper bonitas ya veo ya veo que van a ser muy prácticas para ahora y por último esta es una cobija es una cobija que es pesadísima pesadísima si uno pensara en cuánto cuesta esta caja ponerla en el correo realmente cuesta bastante plata porque los productos son tamaño grande regular normal no son muestricas verdad entonces no más esta cobija ni siquiera la puedo poner con mi mano porque es súper pesada es una cobija de esas todas suavecitas perfectas para el invierno entonces bueno ya les contaré cómo me va, cómo funciona obviamente la cobija va a estar muy cómoda la clave va a ser en qué pasa cuando lavamos la cobija ¿verdad? porque estas cobijas hay que lavar muy bien bueno chicas y estos fueron los productos que recibí con mi caja este es el nombre Fabi Fun les muestro acá y aquí en la parte de abajo les voy a dejar más información por si les interesa suscribirse a mí me gusta mucho esta suscripción porque todo lo que recibo lo uso y me parece que es un buen valor para el precio que pagamos y aparte de eso te voy a dejar acá abajo también un código con el que vas a poder ahorrar 10 dólares en tu primera caja entonces bueno espero que se animen, me cuenten y acuérdense que les voy a poner la reseña muy pronto en el blog VivirLatina.com chicas un gran abrazo, saludos y gracias por estar mirando el video chao chao chicas un gran abrazo, saludos y gracias por estar mirando el video chicas un gran abrazo, saludos y gracias por estar mirando el video